ahora sí Iris ya vemos la pantalla ya la vemos la pueden ver bien ahora sí bueno que me parece que es relevante y que me gustaría que pudiésemos contestarla juntos ok voy a empezar con el primer texto y dice así el primer título que dice que fue un terrible error el petróleo y el gasto entonces ¿por qué ocurrió? en el domingo primero de febrero de 1970 altos políticos y ejecutivos del sector del gas de Alemania y la Unión Soviética se reunieron en un lujoso hotel de Kaiserhof de Eze estaban allí para celebrar la firma de un contrato para el primer gran gasproducto en Rusia alemana que iría desde Siberia hasta la frontera con Alemania occidental en Marte en Marte el contrato fue resultado de nueve meses de intensas negociaciones sobre el precio del gas el coste de 1,2 millones de toneladas de tubo alemanes que se venderían a Rusia y las condiciones de crédito ofrecidas por un consorcio de 17 bancos alemanes consciente del riesgo de impago de Rusia el negociador financiero jefe de los bancos alemanes Friedrich Wilhelm Christian tomó la precaución de pedir un préstamo al gobierno federal explicando no los saltos mortales sin red y menos en un trapezo vamos a ir por partes mirando cada texto y yo voy a a decir lo que vi en el texto ustedes también pueden hacerlo ¿qué les parece? ¿quién se anima a a decir lo que ve en el texto? lo primero que tenemos por ejemplo que yo vi noté es que el texto está en el contexto de la guerra fría mil nueve setenta y que en el contexto de la guerra fría podríamos decir que habían dos grupos los que se habían alineado con los Estados Unidos los que estaban en la parte occidental y los que estaban del otro lado del muro esos estaban alineados con la unión sovietica y ve un conto que se no es decir no son aliados y habían sido enemigos y están divididos por un muro y están de manera podríamos decir voluntaria haciendo estos dos países Alemania y Rusia se están alizando a través de este caso hay una mano levantada cuando leo que dice que dura meses César perfecto ya me terminé hacerse el nuevo texto y lo que quieran ser perfecto decía eso la andamos un minutito para terminar la idea decía que el contrato decía de nueve meses y cuando no sé ustedes cuando piensan en nueve meses que es lo primero que les viene a la cabeza yo pensé un embarazo un embarazo normal se toma nueve meses y a los nueve meses hay un nacimiento otra cosa que vi fue entonces esa tenía una opinión tal vez quieres aprovechar ahora y aquí está ya no no está te oigo bien iris más que todo más que un comentario era para hacerte una pregunta y es la siguiente cómo estás ahorita con la cuestión del internet o sea algún familiar tuyo está utilizando internet mientras estás dando el estudio solo así de casualidad pregunto porque creo que hay una solución de todas maneras estoy aquí sola no 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 no